Música Hola chicos, si es que me da loquillo Y estamos aquí en el siguiente capítulo de Kingdoms of Amalur Y bueno, estamos en una cueva, lo que he hecho ha sido adelantarme hasta el punto donde tendría que andar Para que no me miréis a mi haciendo footing, ya sé que estoy todo bueno y que tengo unos bices que flipas Pero bueno, es lo que hay O sea, yo lo hago pues para que entremos directamente en la very action Estamos aquí en una cueva, lol Eh, bueno, vamos a ir al campo, no me gusta más, hay florecitas y esa gente Que no, venga, vamos a bajar a hacerle cositas A hacerle cositas de mayor ¡Muere! Porque yo tengo un palo que lanza fuego y tú no, así que muere perre Ojo, los perros estos ¿Por qué no te vas a comer un hueso? Y dejas, ¿me dejas a mí? Espérate, si es que yo por un toque creas lorco mierda Es que sabía yo que me iba a quitar ahí vida saco A ver... Que a mí me gustaría saber qué hace el tejedor Si vos diréis, ¿por qué loquillos? Si está ahí pegándose, si una mierda Ese quita menos vida Es como yo que sé Y ahora por eso voy a decirle No profesor, hoy no hagas el examen Que no me apetece Y ya por eso te va a decir, muy bien Cómprate un amigo, pues tú es igual Ese hace lo mismo Eh, por aquí no es He visto demasiada gente Mujaja, muajajajaja Bueno, la verdad es que tampoco creo que fuera por ahí Porque si tengo que ir hasta el circulico ese Esta va a ser la versión On, on Así que venga, vamos Machote No sé, al final os vais a tragar como Corre, tú tranquilo Tengo un escudo No me peguéis, que tengo un escudo Tengo un escudo Oh, lobito A ver, es que Lo que se me hace raro en este juego es Hola, soy un héroe Tiro magia Soy muy chungo Quito mucha vida Pero no sé saltar Eh, tú, te has enterado a muchacho En una cueva Tienes enseñado a saltar Joder Y encima los lobitos Me están dando Pero de lo lindo Es que eso De que me hagan el telecito Por delante y por delante Bueno Y ya tuvo que llegar el primo orco A tocar los pies a la gente A ver Que yo no es por decirte nada Chaval Si ya sé que estás muy frustrado Porque no ligas Pero es que eres muy feo ¿No entiendes? Pichi Joder, tiene dos cabezas Es que tú me dirás Y encima Es que no Es que no, es que no O sea, no Es muy feo Dirás, ¿por qué no cojas las cosas? Estoy petado En el inventario Dirás, ¿por qué no tiras? Eh, porque prefiero venderlas Y yo que sé Tienes dinerito O moneditas El otro día el suscriptor me dijo Loquillo Quítatelo de modo fácil Y ponelo normal Eh Es tan normal Sí Póntelo en difícil Eh No No, no Porque es que si lo pongo en difícil Va a ser más difícil Llámame loco Pero yo creo que puede pasar eso, ¿eh? Creo Bueno, bueno Eso es mía De verdad Toma el calambrazo A mí, ¿ves? Así Si los tengo todos delante Pues no pasa nada Porque ya Me he leído a bastonazos Nosotros no sabes Ni por dónde le van a llegar las leches Pero es que si tengo uno por delante Y por detrás Como está pasando ahora Pues es que tú me dirás El... El... Oh, es tu destino Es tu destino Sí, sabes mi destino Pero no haces una mierda Mucho destinito Y mucha mariconada De esta de las cartas ¿Sabes? No es como tener un nuevo 0-2 al lado Te soplo el dinero Y no te vale de nada Vamos, coño Que mucho pegarse Mucho hablar Y... Por qué hostia Y diréis Eh, loquillo O sea, es que te puedes convertir en bruto En este otro vídeo Y digo Sí, puedo LOL A mí no me estafes, ¿eh? A mí esto de las encerronas A vuestro rollo No me sube nada Así que yo lo que voy a hacer Va a ser La de 13-14 Claro ¿Qué pensabais? Que os ibais a liberar Así de fácil, ¿no? Claro, claro Chaval Que... Lo de... ¿No se ha quedado claro Que tengo un palo Y que he lanzado fuego Y que puedo matar a quien quiera ¿O qué, hombre? Pues claro Que puedo, claro Porque soy chungo Soy chungo Ay, chacho De un euro No tengo, no tengo Ay, te registro todo Y si lo que me encuentro Me lo quedo Eh, no Claro, esto es lo que me vienen A quitar los euros Mi euro del bocadillo Que quiero un pepito chocolate Que no me lo quites, eh Toma Por retraso Tiene retraso Vamos a la puerta Eso no es una puerta Es una vasija que brilla Todas las cosas que brillan Deberías de mirarlas Brilla sin más Es un brillo apagado Que coso Eh, sin gracia Pero vamos Corre Footing Footing Y gordo Y diréis Te estarás perdiendo Mucha vida Loquillo Y pociones Y cosas De esas Y yo diré Pues tenéis razón A partir de ahora Habrá que buscar un poquito más A ver No O sea No me vengas a dar Porque no Tengo un palo Muy chungo El otro Ve que estoy atacando a ese Y decide Venga, vamos a atacarse también A ver si el otro Es más listo Y te ataca a ti Y te mata Joder, puta gordo Eh, no puedo registraros Tío Venga Una pocímica Aunque sea La baratica Dejármela en oferta Chacho Y La 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 Que hay más gente Que en la guerra Pero es que Me da pereza no matarlos Porque Dirán No, la pereza es al revés GM2 No Me da pereza no matarlos Porque si no No subo de nivel Y a lo mejor me interesa Ser un nivel a tope Para no cagarme En todo cristo En un futuro Ah, y diréis Eh, GM2 ¿Por qué vas con un palo Si realmente no te has hecho un mago? Ya lo sé Pero Espera que molo Eso significa que yo puedo matar a gente Sin hacer nada Porque molo Muere, muere Así me gusta Venga Alguien aquí en registrar Que no quiere hablar con el tío pesado Este, que es muy feo Venga, hombre No me comas la oreja Vale, la gallina no se puede liberar Por utilibio, chacho Ay Hay mierdas Venga, vámonos Que aquí ya no queda ni Peter Mi Peter queda Y diréis Si, si, loquillo Estoy viendo dos puntos rojos No queda ni Peter He dicho A ver, yo tengo razón No, no No queda nadie Hola Eh, alguien sería tan amable De darme una puta pócima Dirá, loquillo Te queda una Ya Hay que ahorrar Hay que ahorrar Jo Ahí, ahí Mira, mira, mira Flechazo Soy Cupizo Dando siempre amor Por todas partes Ah, que estos se pegan Con los gordos estos Oh, que puta madre ¿No? Pues venga Pues os mato a vosotros Chiquinino primero Que me tocáis menos los pies Mira, voy a poner gordos Como mola, tío Que te dejen vivir Bueno, no está mal No está mal El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Amiguito Amiguito Ole Y ahora ya Pues como Hola, hola, tío Pero si no me ha muerto Ese guarro A mí no me ataques Tonto Al gordo, al gordo Que te va a pegar más Vale, ni caso Eso me pasa por Eso te pasa por Hacerme ni caso Yo lo he dicho por ti Ah, que este es mío, tío Pues es que así me ha dejado la espada Tú, te cuidas Dando a puntas Que sí Que no pones nada Que estoy petado de cosas Venga, vamos Rin, rin Abre la puerta Rin, rin Campana de rin, rin Ah, que subió de nivel Mira, que bien Pues herrería Herrería Ya No puedo más Y vamos a repartir punticos Que yo soy muy de repartir punticos Punto, punto Eh, punto Vamos a hacer la misma Punto, punto Ya, guardad Y me voy a poner luchador ahí a tope para agua Porque Inventario Vamos a cambiarnos a la más principal, hombre Que me hace mi... A ver El lanzamiento se te quita 41 ¿Hay alguno que esté igual? Es que no Todo de más es uno en mierda Es que se quita 41 No, no quedo Una cosa es el hipollas Y otra cosa Eso es lo que es Pues venga, vamos ¿Qué dices tú? Barbas Que eres un barbas Afeítate Uy, no Ese tiene pinta chungo Tienes pinta de chungo Pero mira lo que hago Oh, oh, oh Adelante Doraemon Bolsillo cósmico Esto es El palocóptero Brilla en la luz Mira, mira Pues me has durado tú, chaval Pues me has durado Pues eso Palazo Te he quitado los... Siempre se me olvida esto De darle a toda leche A tope para agua A tope para agua Le he trinchao Como un pavico relleno, nene Pero así te lo digo Que no quiero hablar contigo Que no seas pesado Que sabemos que no tienes amigos He cambiado el destino, ¿verdad? Tú has sabido todo lo que era Todo lo que era Por tu culpa habrá cosas Que no habrá hijos Que no... ¿Qué? Vale Eh, víctimas Vale, a ver Intentó matarnos Sí, sé que siento Pero no hay problema Saber cuánto daño puedes hacer Si no tienes cuidado Sí, que sí Venga, tío Que no me importa Una mierda de un futuro Si yo lo que quiero Es salir vivo de esta Lo haces tonto Oh Pues nada Pero de no me lo llevo Y la esencia Está del sino también Vale A ver te quedas tú Con la chaqueta Vámonos Te he jodido Hay que cambiar el destino Hay que cambiar el destino Tenía que haber muerto Muérete tú Te jode, tío, listo Hay que cambiar el destino Con mi mierda Me dice Hay que cambiar el destino Hay que cambiar el destino Ay, desgraciado Si fueras tú ¿Cómo no te hacía tanta gracia? El destino El destino Toca pelotas ¿Y vosotros qué? ¿Esperando a que llegue la chati? Pues no Pues me habéis mosqueado Me habéis mosqueado Sí Y diréis ¿Por qué me... Sí Estaba tú diciéndome que he cambiado cosas en el mundo A lo mejor no nazco Y pues no me hace puta gracia A ver No sé Es que... No Mira, tío No seas malco Mira, de dos palazos le he matado Joder Que tampoco es para tanto Tira Vamos, chocho Vamos, chocho Que curioso tienes Ven aquí No cuyas Ven, que te doy un regalo Joder Con las puertas estas que brillan, macho El teatro Si no, jamás pensé que lo vería Y dale Sí creo que esa frase me ha repitido tres veces Oh, diva como tú Pero me dio una flecha a la rodilla Y... Ah, me he tratado por culo Flechas en rodillas Y mierda Y ahora tengo que subir por el pene electo este Pues nada Sí, sí Ahora me paro Venga Chacho Venga Que se comula que me mate Que hace mucho que no lo veis He dicho ya que lo tengo normal Y que no es tan fácil Si yo es por vosotros Que lo sepáis bien Que luego hay divulgencias y cosas Y no me gusta entrar al trapo ¡No me gusta entrar al trapo! Yo no juego en fácil nunca Bueno, sí Si pudiera jugar en fácil a Super Meat Boy Pero no se puede O sea, la puta desgracia Eso es nivel ultra difícil y se acabó Bueno, sí Alguna vez hay alguna pantalla que da risa y tal Bueno, no Bueno, pues de momento Vamos aquí a tope power Ya por fin hemos llegado al puto círculo Ya era hora Santísima hora Ábrete de sésamo No me jodas que ahora hay otra cueva para allá ¡No puede ser, joder! Pesaos Eso es lo pesado Te cuento mi vida porque no tengo amigos Vale, no pasa nada ¡Oh! Una cosa en medio Vamos a ver Venga, ¿no? Suprimo ¿Eso qué es? Bueno, yo como soy más de ser precavido A ver Casi que te dispones de aquí ¿Vale, chato? ¿Y dónde está el tejedor de los cojones? El que me iba a defender Mi amigo del alma Has cambiado el futuro Si, estás corriendo Ha visto esto y ha dicho Una polla Aquí te quedas tú, macho Esto es como cuando estás en un bar Entonces eres loco para que empaguen los demás A ver Mejor de segunda Venga, ala Yo te he salvado el culo, ¿no? Ahora se me parece Me voy a hacer como llegar a este lugar Que sí, que sí Que sí, que sí Pero yo también te digo una cosa Si no fuera por mí, ¿qué? Lo mejor de todo es que me he dicho Tú por la piedra en no sé dónde ¡Oh! ¡Qué bonito! Y ahora viene Mickey Ha recibido el codice de destino La piedra de destino se desprendió En cuanto lo tocaste Y el tapice de destino comenzó A desentramarse a tu alrededor ¡Ah! ¡Ya no estás listo! Tengo el codice de destino Tal, que sí que eres muy listo Y feo de cojones ¡Ay! ¡Ay! ¡Ech! Hay un poquito de achusas Que me da igual, otro hombre Que me da igual que sea peligroso Que me... Bueno Bueno, esto va cogiendo más colores Le he dado a los anillos ¡Lol! ¡Lol! Te abuela la llamada Te abuela la llamada ¡Hola! Chata Sí, no te preocupes Ya me cargo yo de esto, guapa Que esto me lo me riendo yo ¡Vamos! Mira, mira ¡Ay! ¡Qué penica! ¿No te dan penica? Toma Como por si acaso Y diréis No hagas este este loquillo No hagas este... ¡Bueno por la espalda! Ya podrás por la espalda, ¿eh? ¡Machote! Tú eres buena, ¿verdad, Maja? ¡Ay, hola! Mira, contigo sí hablo Hola, chaty Empiezo a pensar que esos... ¡Cascachua! No te tienen mucho aprecio ¿Por qué crees en el mundo? ¿Cómo encontraron... ¿Cómo me encontraron? ¿Cuántos... ¿Has oído? ¡Ay, respire! No me gusta hablar No me gusta leer No leo ni en la escuela, nana Dame un beso Vamos a hacer chiqui chiqui Y déjame vivir Que te voy a dar un hijo Venga, que te dé un hijo Lo que queréis leer Y más o menos tal Pues ya sabéis Darle el pauser Si es por avanzar la historia Cuanto antes Y que esto no... Pues... No se haga más largo De lo que debiese Me meto así con la chaty Que donde van las pibas Está haciendo razón Está cerrado Tal, 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 tal Vale ¡Jo, eh, macho! ¿Qué voy a hablar con el retrasado este? Venga Que sí Que sí Que sí Venga Que sí Que sí Que sí Ya está Venga Ahora ya sí puedo pasar Seguro Camina hacia la luz Bien Bueno, chiqui Arrabás Hasta aquí el siguiente capítulo De Kindles of Amalus Mañana tendremos Darksiders Y pasado Mirror Chats Y así continuamente Y Super Meat Boy Ya sabéis Después Nos suelo subir cuando puedo Después de las series grandes Que son esas tres Y alternando en un juego que otro Para que no sea monótono nada Y podáis disfrutar de todo Bueno, chiqui Arrabás Espero que os haya gustado Y hasta pronto Chao, chao, chao Si no tenemos sueños Seremos pesadillas Dar que pensar Sueños que desvelar